Vamos a repasar de manera rápida y concisa los problemas, que presenta la población activa en Europa. Quédate un ratito y verás que lo entiendes cuando lo veas en clase. El primer problema en el que nos centramos es el paro. El paro es una situación que aumenta en los momentos de crisis, hemos visto ejemplos a lo largo del último siglo y principios de este. Los colectivos que los sufren más son los jóvenes, las mujeres y las personas con menor nivel de estudios. Segundo problema, el envejecimiento de la población activa. Nos encontramos que la mayoría de los países europeos, debido a su nivel de desarrollo, experimentan un descenso de la natalidad y un aumento de la esperanza de vida, con lo cual no se produce un relevo generacional suficiente de la población activa. Por último, la desigualdad de género. Si bien se ha ido reduciendo, este problema todavía persiste, las mujeres suelen tener menor tasa de actividad y empleo ya que asumen en mayor medida las tareas propias del hogar. Además en algunos empleos cobran salarios más bajos, ya que trabajan a tiempo parcial para compaginarlo con el hogar o porque ocupan puestos de menor responsabilidad empresarial, esto último es lo que se conoce como techo de cristal. Gracias. Gracias.